Un día construiremos ciudades en Saturno y también en el fondo del mar Levantaremos puentes encima de los muros que hoy no nos dejan pasar El día que querramos nos vamos allá afuera y solitos vamos a arreglar Cositas como el hambre, las pestas y la guerra y el calentamiento global Un día inventaremos juntos un cuento de nunca acabar Apagaremos fuegos, prenderemos nuevos en las calles de la ciudad Apagaremos fuegos, prenderemos nuevos en las calles de la ciudad Pero por el momento no quiero hacer cosas productivas mi niña Quiero estar como un lapa pegado a ti mientras se nos mueren los días Quiero perder el tiempo contigo, quiero perder la vida, la vida Quiero que pase a un lado sin molestarnos Quiero que pase a un lado Un día quemaremos con pura leña verde a quienes tienen el poder Escribiremos libros, pintaremos paredes, haremos globos de papel Un día viviremos juntos adentro de un vagón de tren Pero yo solo quiero ser tu pasajero y dormitar con tu vaivén Y es que por el momento no quiero hacer cosas productivas mi niña Quiero cerrar los ojos y no saber si afuera es de noche o de día Quiero perder el tiempo y la lucidez, hacerte el amor sin medida Quiero que no existamos, no me preguntes por ese mundo que gira Y es que por el momento no quiero hacer cosas productivas mi niña Quiero estar como un lapa pegado a ti mientras se nos mueren los días Quiero perder el tiempo contigo, quiero perder la vida, la vida Quiero que pase a un lado sin molestarnos Quiero que pase a un lado sin molestarnos Quiero que pase a un lado Quiero que pase a un lado sin molestarnos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!